Mami, esta noche tú no duermes sola. Endo y Lele, las armas secretas. Hebreo, tres en uno. El palabrear. Bella, bella, keo. La baby quiere. Bella, bella, keo. Me busca si se atreve. Bella, bella, keo. Siempre que me llama quiere. Bella, bella, keo. Porque yo la busco para él. Bella, bella, keo. Ella me pinta la sota, la toque la guaya, la pega la esquina. Su cara me dice que senda feliz ni después de las doce patina. Saca la furia felina. Guaya la que ella domina. Si el gato ronquizatina. Barra lento la vitrina. Guaya la duro que ella se pega. Si el gato ronquera calo frega. Saca la mela no tira la ciega. O pa la venta tu chola despega. Guaya la duro que ella se pega. Si el gato ronquera calo frega. Saca la mela no tira la ciega. O pa la venta tu chola despega. Tu chola despega. Tu chola despega. Tu chola despega. La baby quiere, me busca si se atreve, siempre que me llama quiere, porque yo la busco para él. No sé lo que tengo, pero me sé tu defecto, yo pensaba en darle, pero nunca hice el intento. Un burri redondo, pues quiere explorar el centro. Dice, bella, bella, queo. Estaba revolviendo, está viendo que yo como quiera, mal agua comezca. Me estaba seteando, pensando que estaba jodiendo, muy bajo desca. Dile que no llama masca, y solo llama bajo desca. Al menos que ella me mandiga que quiere. Bella, bella, queo. Guayala duro, que ella se pega, si el gato ronca, el acá lo frega. Saca la mela, no tira la ciega, o pa' la venta, tu chola despega. Guayala duro, que ella se pega, si el gato ronca, el acá lo frega. Saca la mela, no tira la ciega, o pa' la venta, tu chola despega. Guayala duro, que ella se pega, si el gato ronca, el acá lo frega. Saca la mela, no tira la ciega, o pa' la venta, tu chola despega. Tu chola despega. Tu chola despega. Tu chola despega. Pa' la venta, tu chola despega. 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 Mami, esta noche tú no duermes sola. Endo y Lele, las armas secretas. Hebreo, el tres en uno. El palabrial con la verdadera y única, alma secreta. Lele, Hebreo, el tres en uno. Special Edition. Brrr, malo que eso. Skrr, el palabr. Lion, sí. Lion, sí. Jajajaja.